¡Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo a Dead Space 2! Ya sabéis que no tenemos ni un segundo que perder ahora más que nunca porque hay que llegar sí o sí a la sección gubernamental y todo este rollo ¡Hostia! ¡Mira, mira, 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 mira! Me acuerdo de estos cabrones, tío No me jodas, macho, yo tenía la esperanza de que no salieran en este juego Bueno, si ya los hemos visto en el capítulo anterior Eran los bichos estos que se unían todos en el que acabamos de cargarnos, vamos ¡Espérate! Este arma es que es perfecta para esto, ¿eh? ¿Ya están todos? ¡Buah! Así es otra cosa, sí señor Pero... Preferiría, ya os digo, no encontrarme con más de los capullos estos porque es que además en el 1 me daban una cosa cada vez que nos los encontrábamos Y eso que tampoco es que sea un enemigo del otro mundo, ¿eh? Tiene bastante fuerza, cuando te lo cargas se deshacen los bichos pequeñitos Y son muy porculeros, pero no sé, tampoco es que sea... Los hay peores, ¿no? Los hay bastante peores Bueno, y por aquí tenemos algo No parece, ¿verdad? Vale ¡Mierda! ¡Uf! ¡Hay un explosivo! ¿Dónde está el explosivo? ¡Oh, mierda! ¡Dios! Ya pensaba que nos íbamos para afuera, chaval ¡Joder, macho! Hay que tener un cuidado con las malditas compuertas estas que explotan cuando... Bueno, es que si te cargas un explosivo en una estación espacial Es completamente comprensible que pasen estas cosas, ¿no? Pero bueno Que no tenemos que dejar de tener cuidado Ese es el caso ¿Cómo te odio, Nicole? ¡Eh! No, con esto no lo hacemos nada Hay que cortarle todos los tentáculos ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay, mierda! Que me ha escupido uno aquí Yo no me he enterado, tío Vale Creo que ya solo le queda un tentáculo Tú fuera ¡Ay, mierda! Y tú fuera Vale, ahí Ya está Oye, por aquí me he dejado al otro lado algo No tengo ni idea Porque, claro, yo he reventado esto He ido a mirar a ver si había algo por ahí Pero mira Nos habíamos dejado Munición Y espérate Espérate que nos habíamos dejado más cosas Sí A ver Quitamos todo el medio ¿Qué es esto? Registro sonoro Pues vamos a escucharlo Hostia Sí que estaban jodidos, sí Bueno, el caso es que nosotros tampoco es que estemos en una situación muy buena Al menos No tenemos aquí oleadas continuas de bichos que no estén saliendo por todas partes Que... ¿Queréis que no? Se termina agradeciendo Joder, fíjole Ey, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa aquí, tío? Vale Que me han troleado solo Uff ¿Ya? No Hay más Míralo Dios, tío ¿Te frías? Que te frías, coño Bueno, no ha hecho falta Ha muerto, ¿no? Bien Ahora sí Todos fuera Ey Grandes, eh Muy grandes Dándome munición del rifle de impulsos Dime que esta sala está despejada Porque veo cositas Y eso me mola mucho De hecho Vamos a pillar todo Guardamos Y continuamos con el objetivo principal Oye, espérate ¿Por aquí qué hay? Nada, ¿verdad? Ah, no Simplemente la zona por la que acabamos de estar Supongo que lo que tenemos que hacer Es atraer el... El vagón ese de ahí Si tiene toda la pinta Vale, a ver Vamos a guardar y activamos eso Como veis también he aprovechado para... Bueno, meter mejoras para la cortadora Le he aumentado la velocidad de recarga Y el rifle de impulsos Le he puesto más... Daño Que... Ya sabéis que es muy importante El rifle de impulsos Y cuando nos salen tantos Como... No sé Resumidamente Necesitamos que haga más daño Así de simple ¿Y qué hacemos nosotros ahora Para... Reparar el mecanismo de arranque, tío? Si no va a que... Ah, vale Espérate Que lo que hay que hacer Es reparar esto de aquí Mira, tiene que ser algo de esto ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Qué susto me ha dado, tío! La madre que le trajo A ver Eso parado ahí Y creo que le tenemos que plantar esto aquí dentro ¿Verdad? Sí Pero y con esto que he sacado de ahí ¿Qué tengo que hacer? ¿Plantarlo aquí o qué? Pues parece que sí ¿Suficiente? Ah, vale Que tonto soy, tío Lo que hay que hacer es plantar todo aquí Claro Es lo que hay que hacer Para que funcione ese módulo Vale, ya está Entonces hay que darle aquí Espero que no le dé muchos problemas ¡Oh, mierda! Justo hablo de problemas, tío Espero que no le dé muchos problemas Esto no va a venir hasta aquí, eh ¡Oh! ¡Degraciado! ¡Hijo de! ¡Nuestra madre! ¡No! ¿Puedes entrar? ¡No! ¡Claro! ¿Cómo no? ¿Cómo vamos a entrar en un transporte cuando estás lleno de esto de dichos por todas partes? ¿Qué te van a poner fácil en este juego? Para nada Aquí facilidad es nada Venga, ya estamos ¿Y dónde están ellos? Hay que esperarlos, ¿verdad? Oye, una cosa ¿Me soltáis algo de munición? Vale, este me ha dado eso Y el otro ya me había dado la munición del cañón lineal Pero me ha dado más Perfecto Vamos muy justos de munición Ya sabéis lo próximo que nos vamos a pillar En cuanto encontremos alguna zona de estas de... Algún almacén Vale, allá vamos Dios, tío Se nos está yendo a las manos Isaac Yo pensaba que lo estabas controlando Pero para nada Qué susto, ¿vale? Que son ellos Venga, entrad Vamos Eh, lo has conseguido ¿Dudabas de ello? Estros, escúchame, escúchame Déjame mirarme Cálmate, cálmate Isaac, tenemos que salir de aquí Bien Vamos Venga, vámonos No sé yo cuánto va a aguantar Estros, ¿eh? No sé yo Oh, Dios No puede ser Es el Isimura ¿En serio? Sí Era el orgullo de C.E.C. Una historia triste Todos los que iban a bordo murieron Un ataque terrorista o algo así ¿Qué? ¿Un ataque terrorista? Lo que sucedió en esa nave no fue un ataque terrorista ¿Qué quieres decir? Ahí empezó todo, ahí Lo que está pasando aquí pasó antes en esa nave Yo lo vi Yo estaba a bordo cuando fui Eh Eso no es bueno No, no, no sé Parece que lo obstruye a la mía ¿Pero el qué? En serio, ya nos toca, macho Claro Siempre al ingeniero, ¿verdad? Para eso, para lo que valemos A ver, pillamos esto Pillamos esto Joder, me había parecido ir un bicho, tío ¿Esto qué es? Botiquín Pues nos lo ponemos A ver Vamos a recargar todas las armas Por si acaso Antes de salir Que hay que tenerlo todo bien preparado El caso es que hay que ir para acá Sí o sí Y tenemos para guardar Así que ya sabéis Bien Pues adentro Espérate Que Joder, macho En serio Más de los malditos pesados De los cacharros estos A ver, ¿tenemos algo para tirarles? Con eso nos lo cargamos Vale, bien Pum Perfecto ¿Esto qué es? En el que de plasma Voy a ir con la cortadora, eh Que no me fíe ni un coli Ya estamos, tío Ya estamos ¿Ahora qué, eh? Ahora que he aumentado el daño de esto No aguantáis una mierda Excepto si fallo, claro Uf Lejos sembrado Me ha parecido a mí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Bien Un botiquín Entra para acá, trae Pero el botiquín le ñe Eso Uf Vale Joder, macho Malditos Me pongo el botiquín A ver No tenemos este módulo de estabilización Claro, no Pero el caso es Este nos tiene que soltar algo, ¿no? Ah, no, sí Ya nos lo ha soltado aquí Vale Vamos a recargar esto Y para adelante Ha sonado algún bicho, ¿verdad? Huérdolaos Cacharros Estos del suelo No tengo ni idea, tío Míralo Ah, si es que hacemos más con la cortadora, tío ¿Hay más? Mira que sí hay más Venga, ven ¡Hala! Que has durado mucho, ¿eh? Vamos a pillar Vamos a posar con el explosivo ¡Mierda! Joder, Isaac Tira el módulo de estabilización rápido, tío Guau, pues no tenemos vida Perfecto Bien Dame un botiquín, por favor Que estoy muy, muy necesitado ¿En serio? Joder Pues qué guay A ver, eso de ahí Es que me parecía, tío Me ha dejado coger Maldito botiquín Que había soltado Dime que hay más botiquines Si eso es otro botiquín Me lo voy a poner también Porque ir tan justo de vida No mola ¿Algún bicho más? Seguro que sí Tener claro Que nos va a salir alguno más Pero, oh, fijo Fijo, fijo, fijo Mira, de hecho Lo estoy oyendo ya por ahí No sé por dónde Pero va a salir algún bicho A ver Voy a ir abriendo Todas las cajitas Que... Ya sabéis Estaba más rápido que tú Pero por ahí hay otro Míralo Hostia Esto no mola, tío Ahora Trágate el suelo Desgraciandante Oh Dios, que hay varios Vale, 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 vale ¡Uuuh! ¡Hijo de perra! Dios, tío ¡Uuuh! Que justito, chaval Venga Vale, 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 vale Esto mola mucho El cañón lineal Esa es la clave Contra los malditos Que nos envisten, tío Pero el caos es ¿Para dónde mierdas Tengo que ir? Para acá Eso parece Estamos apañados, ¿sabéis? Estamos apañados ¡Oh, mierda! Vale, fuera ¡Ay, mierda, he fallado! Es que cargarse Ya está No queda uno No escupas más bichos Lo he escupido, tío ¡Ay, buh! Que casi me mata, tío Dime que ya está, tío Madre mía No merece la pena, ¿eh? Por la mierda que nos da Un semiconductor Que sí, que nos vale Para conseguir créditos Pero es que ahora mismo No tengo vida Y como que los créditos Me la sopla un poco Eso sí A no ser que nos encontremos Un almacén Y vida no Bueno, también muy justo de vida Me refería a munición Más que nada Lo que vamos Más justos Venga, fuera Con las jabalinas Acaba rápido con ellos ¿Eh? Y allí al fondo Veo la luz Es decir Que veo un almacén Vaya Qué feo eres Capullo Pero Ah, vale Que tenemos una aquí arriba Joder, digo Si me los he cargado a todos ¿De dónde lo estoy escuchando? Fuera Detrás no, ¿verdad? Vale, 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 vale Vale, vale Me pongo nerviosito perdido, tío Dime que con esto No nos podemos cargar Bien Pues al final No me ha hecho falta Gastar tanta munición, ¿no? Bueno Vamos a pillar Espero que tengamos Para coger muchos créditos Muchos, muchos, muchos créditos Uh, pues mira Así que vamos a tener De hecho, lo mismo Incluso tenemos suerte Y nos da Para cogernos el traje Aunque no sé Quizá es hablar demasiado rápido Pero Oye, espérate Esto es proyector de Proyectiles buscadores Las cuchillas de sierra Las voy a vender Porque no voy a pillar ese arma Sí, eso fuera Eh Algo más Yo creo que de momento no Esto tiene De las minas de detonación Tenía esa arma de Que ponía las minas De detonación Así que tampoco nos serviría De nada En principio Esto lo que hace Es subirnos Un 10% de descuento En los objetos del almacén Y garantiza Un mínimo de 20 ranuras En el inventario Y un 15% blindaje Pues, gente Traje nuevo Sí, señor Vamos a ponernoslo A ver Qué tal está este Parece que mete Bastante mejora Sobre todo de inventario Que de momento No hemos tenido problemas De inventario Porque siempre voy justito Pero Siempre es bueno ¿No? Creo yo Venga Traje nuevo Sí, señor Oye Este mola Y parece Con protección extra Sí, sí Además parece Más astronauta Astronauta Que ingeniero Mola, 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 mola Mola Wow Vamos allá Isaac Ahora el caso Es que también Nos viene bien El tema de este traje Porque Tenemos ahora descuentos Que no se yo Creo que hemos recuperado Bastantes existencias ¿Verdad? Uy, si tiene hasta Una bombona de oxígeno Ahí detrás Qué grande, tío Vamos a guardar Genial Pues ahora sí Adentro A ver qué nos encontramos Aquí Hostia ¿Qué es eso? Harry Un tentáculo gigante Bloquea la puerta del transporte Está enrollado A un gran depósito Un depósito grande Tricloruro de nitrógeno Eso explotará Si se sobrecalienta Genial Es decir Que Hay que dispararlo No Amigo Tiene que ser con esto ¿Verdad? Sí Porque ha bajado Pero Esto que estoy haciendo Es lo que hay que hacer O lo que no tendría que hacer Yo creo que sí ¿No? Para cargarnos el tentáculo gigante ¿Verdad? Bueno En cualquier caso Lo vamos a descubrir pronto Venga Dame otra bombona De estas explosivas Vamos Ahí está Perfecto Y Wow Un pedazo de explosión Pues mira Sí Era eso lo que había que hacer Vale Bueno Pues entonces Ahora Lo que hay que hacer Es pillar estos Y cargarnos ese de ahí ¿Verdad? ¡Hostia! ¡Wow! ¿Y qué otra opción hay? ¡Uff! Vale, 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 vale Pues entonces hay que petar esto rápido ¿Eh? Porque contra el bicho este Espérate Tenemos para estabilizarle Bien, 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 bien Fuera Y fuera ¿Ya? Ahora sí Perfecto Bueno, bueno, bueno Vamos a darnos prisa Que no sé si va a salir Alguna otra cosa Y no me apetece comprobarlo Cuidado De los agujeros de las paredes Salen más ¿En serio? No me jodas ¡Oi, wow! Sí que lo dice En serio, sí Vale Está jodido, ¿eh? Le tenemos ahí Contra las cuerdas Aunque ¿Quién estaba más Contra las cuerdas? El bicho que casi le he cortado Un brazo O nosotros El bicho Está claro Muere Bien, 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 bien Vale Dime que ya, tío Espérate Que queda otro ¡Oh! Pedazo de explosión Ya, 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 ya ¡Oh, mierda! ¿Y para dónde? Que no veo nada Ah, mira, por aquí Venga, va, 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 va Arriba ¡Oh! Ha pietado el bicho Detrás de nosotros Pero, ¿sabéis cuál es la cosa? Que creo que me he dejado Munición ¡Oh, de igual, de igual, de igual! Hay que salir Hay que salir ¡Vamos! ¡Dios! ¡Ciérralo, ciérralo! Lo poco que ha faltado, tío Pues estamos jodidos Entonces, ¿eh? ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Uf! ¿Por qué poquito, tío? En otras circunstancias admiraría tu tenacidad, Clark Pero todo esto te supera A todos los habitantes de esta estación Señor, se utilizan los propósitos de la evacuación Parece que esto es el... Llegados a este punto, el resto es lastre Isaac, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiso decir cuando dijo lastre? Va a utilizar el haz solar Hay que detener el transporte, ahora ¡Oh, mierda! Pues creo que es demasiado tarde, ¿eh? ¡Hostia! Ahora sí que estamos jodidos Porque esto se va a ir a donde le dé la gana No hay vía para cruzar Cúbrenos Hasta esa estación ¿Qué? ¿Por qué? Tú hazlo rápido ¿Y qué vamos a hacer? Si los anclajes gravitatorios siguen operativos Puedes atrapar el sector gubernamental y arrastrarlo ¡Es ridículo! Si consigo alinear las vías unos segundos Podrías hacer cruzar el transporte Prepárate Y cuida de estos ¡Uh, esto! Es una muy mala idea No te vayas Tengo un montón de malas ideas Y esta es la mejor que hay No tenemos otra Pero... Oye, gente Que necesito munición y tal, ¿eh? Que solo tenemos de la cortadora Y esto... Del cañón lineal, quiero decir Y esto no mola No mola ni un poquito Vale Dime, por favor, que me van... No, que no tengo munición, tío ¿Qué mierda le voy a hacer yo sin munición? Encima yendo hacia la... Isimura Esto no me mola nada Ahora... Coincido con Eli Es una muy mala idea Pero muy mala Y eso de allí, ¿qué es? Es un faro y ya está, ¿no? Vale Parece que hemos llegado No sé si es una buena o mala noticia Pero... Hemos llegado Bueno Por lo menos Me dan munición Que ya es un avance, ¿verdad? Vamos a ir recargando las armas Solo esto Joder, pues si tenemos que aguantar con esto nada más Espero que no nos vengan muchos, tío Espero que no nos vengan muchos Estamos con los malditos susurros Que me ponen tan nervioso Joder Estoy dentro Aún debería haber un ordenador en la sala de vuelo Comprobaré el estado de la nave desde allí ¿Estás bien? Pareces algo nervioso La última vez que estuve aquí Las cosas no fueron muy bien Nada bien Escucha, te llamaré pronto Uf Qué recuerdos, tío Qué recuerdos volver a la Isimura Hostia, tío Pero aquí han hecho muchas cosas, ¿verdad? Parece como se los han puesto en cuarentena o algo así Esta zona, me refiero Han hecho bastantes cambios Desde que Estuvimos nosotros aquí por última vez Esa puerta es por donde hay que ir Tiene toda la pinta Entonces hay que apartar todo esto Venga, eso fuera Eso fuera Oye, dime una cosa Hay por aquí algo Ah, no, hay que ir por aquí Pues entonces aquí tiene que haber municiones y tal O al menos eso es lo que yo espero Porque estamos muy jodidos de eso Precisamente Registro textual Básicamente resume Que es la tercera o cuarta vez No me he quedado con cuántas veces iban ya Que atascan los retretes Qué grande, tío ¡Ey! Vale, qué susto, tío ¡Uh! Créditos de los buenos Pero no veo nada, macho Esto no mola No mola ni un poquito Eso sí, parece que bichos no hay Botiquín Registro sonoro Ya Viendo la experiencia de Howard y demás En el capítulo anterior No creo que le concediesen Su deseado traslado Pero bueno, vamos a aprovechar para guardar Ahora sí, ahora sí Vamos a seguir avanzando Por la maldita Ishimura Y digo maldita porque estoy seguro De que lo sigue estando Pero... ¿Qué tenemos que hacer? Activar esto Gravedad y soporte vital en reserva Sistemas primarios desconectados Centrifugadora principal inactiva Y pendiente de reparación Mierda Estoy seguro de que pronto lo vamos a descubrir Joder, tío Qué mal rollo me da esta nave Evidentemente lo recordamos Y lo recordamos muy bien No hace falta que nos lo recuerdes Nicole Es que estoy seguro de que cuando lleguemos a la sala Va a estar súper petada Y no sé si llevamos suficiente munición La verdad Bueno, en este juego nunca se lleva suficiente munición Siendo... Sinceros Pero mira, tenemos aquí un módulo de estabilización Una máquina de mejoras Esta sala me suena Es que tío, me suena tanto la... Todas las partes de la nave Ya estuvimos aquí Estuvimos mucho Dimos muchísimas vueltas De hecho Y por mucho que intenten ocultar lo que pasó aquí No se nos olvida A ver, qué mejora nos podemos meter Si nos vamos a meter la capacidad Y el daño Básicamente porque luego quiero ir a la velocidad de recarga Que es lo que me interesa también Para el cañón lineal Que es muy lenta recargando Y como lleva tan pocas balas en el cargador Pues eso es lo que más nos interesa básicamente, ¿no? Bueno, el daño también Para que se lo cargue de un disparo En vez de tener que meter un par Pero que de daño tampoco va nada mal Así que lo dicho Le metemos daño para poder... Llegar a lo siguiente Esto de movernos tan tranquilamente por la nave Es que me da... Me da pavor Porque es que... Cuando se lié Tengo claro que se va a liar pardísima Uff, qué mal suena todo esto Vale, esa puerta la han bloqueado... Y... No quiero pensar por qué No quiero pensar ni por qué ¿Eh? Hostia, tío... ¿En serio? Se estaban moviendo locos Pero con razón Bueno, en fin Las locuras del Isimura Vamos a guardar que no me fría ni un pelín Para allá es para dónde hay que ir ¿Y aquí qué hay? No me jodas, tío Yo sé que hay algo en esta maldita nave Y seguro que pronto nos lo encontramos Mira, un registro sonorual Pues vamos a escucharlo mientras que... Soy Henrik ¿Has hecho tu último turno? ¿Lo ha hecho alguien? Creo que aquí ya no queda nadie Anoche me perdí cuando se fue la luz Y me caí por una rampa Creo O algo me hizo tropezar Tengo magulladuras por toda la parte izquierda del cuerpo Y me he torcido el tobillo Seguro que no estás por aquí Oigo algo cerca de mi taquilla A la mierda, me subo No pienso volver aquí nunca más Hostia, tío... ¿Creéis que conseguía salir de aquí? Yo sinceramente lo dudo y mucho Es que esto me parece tan raro, tío Es decir, que sí Que han cambiado un montazo de cosas Pero es que sigue siendo la misma nave Y verla tan tranquila es como... Algo está pasando aquí Supongo que habrá que ir para allá para la izquierda No, porque está bloqueada la puerta Vale Mira, más munición del cañón lineal Viene bien tener munición de sobra, eh Del cañón lineal, vaya Aquí también estuvimos, ¿verdad? Es que todo tenía un aspecto tan diferente Ya sé que lo he repetido un montonazo de veces, pero... No me voy a cansar de decirlo, la verdad ¡Hostia! Ya estaban tardando Ya estaban tardando ¡Oh, qué hostia! ¡Pero pierdo el brazo ya! ¡Joder lo que me ha costado cargármelo, tío! No me jodas, macho Pues veréis Ahora que nos hemos encontrado El primer necromorfo en la nave Esto seguro que va a ser un no parar Y un pasillo tan oscuro y tan alargado Seguro que no sale nada bueno de aquí Vale, vamos a pillar toda la munición que podamos Y de hecho voy a llevar esta, sí Que no me fío Ahí está ¡Párate! ¡Hay un bicho detrás! ¡Uh! ¡Ah, no! Que lleva como unos brazos detrás Yo pensando que era otro bicho el que llevaba la espalda ¡Ey, ey! Que no está muerto ¿O sí? No, 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 no Es que sigue vivo, tío ¡Dios! De hecho Menudo leche que me ha dado ¿Te mueres ya o qué? Pero ¿Cómo sigo aguantando, tío? ¡Mórete! ¡Me mata, eh! Que al final me mata ¿Por qué no me deja electrocutarle? Vale, perfecto Es que va A ver, ¿me quieres dejar? Pierde el brazo de una vez, tío ¡Dios! ¡Pero piérdelo ya! ¡Joder! Lo que me ha costado En serio No me lo creo, tío ¿Nos va a costar tanto matar a estos aquí? ¿Pero por qué? Nos hemos dado cuenta ¡Maja! ¡Oiga, que tengo bichos detrás también! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Corre, corre, 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 corre! Voy a alejar de aquí Para ir un poco a la luz, tío Que es que si no No veo cuántos hay Vale ¡Oh, mierda! ¡Fuera! ¿Ya? ¡No! Estás en cabeza, eh Joder, y ahora el gordaco ¡No, no, no! Si es que todavía hay más, tío ¡Muy quieto! Vamos a intentar A ver si nos dan munición ¡Bien! ¡Bien, vale! Vamos a recargar ¡Fuera! Dime que no he soltado a los pequeños, tío No he soltado a los pequeños, ¿verdad? Cara, es que no le he reventado a la tripa Vale Vale, 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 vale ¡Bien! ¡Uf! ¡Por qué poquito, tío! Esto no mola De hecho, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a llevar esta linterna Que alumbra más La voy a tirar para allá, para adelante Y así lo de allí lo alumbramos Que sí, que parece una tontería Pero es que, en serio Si no ves los bichos que tienes por delante Es fatídico Pero fatídico ¿Dónde está el primero que nos cargamos? ¿Lo llegué a cargar o no? No estoy muy seguro yo de ello, ¿eh? Bueno, dime, por favor Que hay un punto de guardado aquí, tío Necesito guardar y dejar el capítulo ya Eso es lo que necesito ¿Por qué ha caído eso de...? ¿Qué han tirado de ahí arriba? No me jodáis, tío No me jodáis, ¿eh? No sé qué narices habrá arriba Si se habrá caído Es que solo no se puede caer Tiene que caer algún bicho arriba Y... No me mola nada Porque seguro que es uno grandote Y vamos muy justos Pero es que justísimos Yo creo que a este momento No había ido tan justo Nunca de munición Y mirá que en The Space 1 Hubo momentos que los pasé muy mal Y en este También, incluso peores Pero es que ahora no tenemos munición Pero bueno, en fin Espero que lo hayáis pasado bien En este capítulo No sé qué va a pasar en el siguiente Así que nada Nos vemos en el próximo Un saludo Y hasta luego No sé qué va a pasar en el próximo Ahí está Gracias.